En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. De perverso calificó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, el movimiento de los grupos de autodefensa. Lamento que armados con rifles de alto poder manipulen la voluntad de niños y mujeres para reforzar sus grupos e impedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Señoras, a los niños que andan por ahí también en este movimiento, que obviamente pues a veces, es mi punto de vista, me parece que los manipulan, me parece que los están involucrando en un evento donde evidentemente en ocasiones hay armas que me parece injusto y perverso que los traigan ahí en este movimiento. Dijo que quienes dirigen las autodefensas no superan las 200 personas y solo buscan el protagonismo y meten a sus filas a grupos vulnerables para avanzar y manipular a su antojo la presencia policial. Llegan a municipios, ahí toman algún arma, se toma una foto, o sea, es un juego perverso, pienso yo que aprovechando las circunstancias, aprovechando también la presencia de las autoridades federales y estatales, o sea, se manejan porque saben que de alguna manera otros grupos antagónicos no se aproximan, porque hay tropas federales, entonces ellos lo aprovechan, no es que alguien los esté cuidando, los esté protegiendo, no. El funcionario dijo que con policías antimotines mantienen vallas de contención en algunos de los municipios que han sido ocupados por las autodefensas para evitar su expansión. El día de ayer había alguna versión por ahí de que iban a ir a San Juan Nuevo, nosotros tenemos ahí una cantidad considerable de antimotines, antimotines, ahí en San Juan Nuevo, precisamente está un teniente coronel que es el director de Seguridad Pública, hay personal del ejército, hay personal de la Policía Federal, obviamente, y me parece que hay personal de la Procuraduría. Reyes Baca insistió en la coordinación con las Fuerzas Federales para frenar la expansión de las autodefensas e iniciar su repliegue, aunque admitió que se requiera un plan estratégico para evitar afectaciones a personas inocentes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.